Estabas mirando nuestras revistas, seguramente también, más allá de toda la cobertura que nosotros hacemos los medios en la Argentina, sorprendido, después de esta primera participación Pecho en la Fórmula E, de la repercusión que tiene la categoría y de cómo arman cada uno de los eventos. Sí, sí, la verdad que sí, sorprendido. Creo que no es producto de la casualidad que en tan solo dos temporadas completas, y ya en su tercer temporada, la categoría ya ha crecido tanto como ha crecido. Como decía Alejandro Aga, también creo que el hecho de que la categoría es parte del mismo grupo de los que hoy son los dueños de la Fórmula 1, prácticamente, que es el grupo de Liberty, también ayuda. Y el hecho de que, sobre todo, las marcas estén tan involucradas e interesadas en esta nueva manera, en esta nueva forma de automovilismo, que son los autos eléctricos. Hoy estamos hablando de que hay seis constructores ya dentro de la categoría, en ninguna categoría del mundo hay seis constructores, por lo menos de las que hablamos internacional, con la posibilidad de que se sume Mercedes, Audi ya lo hizo oficial, así que la verdad que eso es... me hace saber cada día más que la decisión fue correcta y que estoy hoy por hoy en un lugar realmente que va a tomar un protagonismo muy grande en estos años que vienen y va a ser muy importante.